¡Ay, que tú no has visto la chingada! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Estamos grabando! ¡Ey! ¿Qué? ¿Qué? ¡Así no! ¡Esto no era sin equipo! ¡Esto no era sin equipo! ¡Esto no era sin equipo! ¿Qué pasó? ¡Esto no era sin equipo! ¡Alo, Alo, tú nunca fallas! ¡Yo nunca veo nada! ¡Perme agua! ¡Estaban chuleando, la verdad! ¡Y le pide agua! ¡Y le pide agua! ¡Pero ella tiene un tingalo, eh! ¡No, por una fresca! ¡Es que está vivo! ¡Hay que ver cosas! ¡Ese niño está muy bien hidratado ya! ¡Ay, po! Entonces, volvemos a 32 de agosto. ¿Quién a lo que a ella que se la pide o el que se la trae? ¡Diablo! Sí, él es loco, él es loco. Él es loco delito. Entonces, ¿el sonido? ¿El sonido? Entonces, ¿el sonido? ¿El sonido, señor? Que yo estaba sin audífonos, desgraciada, man. No. Ya llegó el agua. Ya llegó el agua. ¡Delivery! ¡Que se rienda, que se rienda, que se rienda! ¡No quieres saber! ¡Tú le dices, escribe tolate! ¡No quieres saber, Sebastián! ¡Tolate! 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 ¡El sonido! ¡El sonido! ¡No hay un sonido! ¡No, no! Hay un sonido por ahí. ¡De Blade Runner! ¡Que di que secreto y toquilla! ¡La colaboración! ¡Qué diablas! ¡Por ahí suena, suena, suena! ¡Qué! ¡No, pero volvemos al sonido de Blade Runner! ¡No al sonido! ¡No al sonido de a lo poco! ¡Secreto y toquilla es una historia moderna, sí! ¡Mejor no! ¡Yo no sé! ¡Mejor me quedo sin saber! ¡Mejor no! ¡Mejor! ¡Yo creo que eso es lo mejor! ¡Bien dicho! No, 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 tú ya sabes quién es toquilla obligado. Toquilla es inevitable. ¡Tú crees, tú crees, tú crees! ¡Tocilla, toquilla! ¡Yo no creo! ¡Yachi! ¡Tienes que haber escuchado de esa carta escolar en el colegio obligado! ¡Obligado! ¡En el colegio, en el colegio, claro! ¡Pero Nanón no conocía! ¡Ese es el sueño de cualquier estudiante y en el día poner esa carta escolar en el colegio! ¡O en un paseo escolar! ¡Eso es santísimo! ¡No no conocía a Haraka Kiko como tres meses después de que se puso de moda! ¡No, pero ya lo conoces a Haraka Kiko ya! ¡No, ya sí, pero fue porque se lo enseñamos! ¡En contra de su voluntad! ¡Mejor no conocerlo! Bueno, pues el sonido de Blaser, ¿no? No, pero a mí me cayó bien ese... Haraka Kiko Te mete mucho en su mundo, en verdad Muy inmersivo, una especie de inmersivo Creo que se decía, ¿no era? Sí, sí O sea, el score es muy inmersivo Sí, sí El score es genial Sí, no, y eso Pero el sonido también, lo que el sonido... O sea, el sonido es muy... Es muy... Es muy dramático, en ciertos puntos Pero al mismo tiempo es como... Como muy definuente Estas pisadas de K, cada vez que le grabas ¡Clan! ¡Clan! Como esta tensión a tanto detalle al mismo tiempo Que tiene que ser importante para ti ¿Quién estamos haciendo? No sé, pero no en mi caso El sonido Lo cual es muy bueno Seguro en el... Seguro en el... No, no entiendo Sí, pero la estructura... O sea... Es uno de los mejores trabajos de Hans Zimmer, definitivamente Sí, 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 sí O sea, de que... Bueno, no sabemos qué tanto es Hans Zimmer Porque definitivamente... O sea, hay dos... Hay dos músicos en el score Benjamin Wallfish solamente aquí No sabemos qué tanto es Hans Zimmer Esta película no suena tanto a Hans Zimmer Hans Zimmer es una escuela Sí, probablemente Yo creo que yo puedo diferenciar Hans Zimmer en el score Por todo lo... ¿Cómo que se dice? Lo... Walson Muro de sonido Ese como que sonido tan fuerte que te choca Y como que sigue repetitivamente Como que no cambia Eso es muy Hans Zimmer Sí, puede ser Volvemos a lo mismo Él puede hacer una escuela aquí No, aquí no Ya él es una escuela en Hollywood No, él es lo más grande en Hollywood En fama Tú puede no conocer a nadie Que de un score y conoce a Hans Zimmer Sí, está muy bien Porque él suena Él suena Él suena Él suena La vida Funciona Funciona Pero el sonido Él hizo el sonido de Wonder Woman Yo lloré cuando vi su nombre Sí Es verdad Es el sonido de Wonder Woman Yo diría que hay que comer La música Exacto La música La música Exacto Ustedes están hablando que el sonido Y están hablando de Hans Zimmer Y que la música es muy inmersible Y yo, oh sí, qué interesante el sonido No, lo que pasa es que Arturo dijo que era muy inmersible Y yo dije, bueno, la música es muy inmersible Exacto, la música Exacto Yo me fui directamente a los pasos Y a la forma en la que esto trata El sonido Porque es una copia O sea, Denise en esta película usa el sistema de Kubrick Es un sonido postmoderno Es un sonido moderno De la realidad Ni es un sonido clásico Honestamente De mostrarte algo De que sea un contrapunto de la imagen Como teorizaba Eisenstein Es un sonido postmoderno En el cual hay momentos En los que estamos al lado del personaje En los momentos en los que estamos en la mente del personaje En los momentos en los que estamos en la mente del director Sí, yo te iba a decir Que hay una escena en específico Que cuando Kay entra A donde está Cuando él se encuentra con Deckard Hay dos planos distintos O sea, como tan inevitable Tú tienes que verlo así o así Que ellos están hablando Se escucha extremadamente normal Como una conversación Cambia el plano A un plano mucho más amplio Y se escucha el eco Deckard suena como si El micrófono tuviera en el primer piso O sea, el sonido No diría que es inconsistente en calidad Pero es inconsistente en estilo No, porque En la mente del director Sí, es muy cambiante Sí, sí, sí Y en la primera yo En la mente del director Sobre lo que los formalistas rusos decían Al principio del cine Cuando todavía era cine mudo De qué hacer Cuando el cine mudo Estaba pasando al cine sonoro Cuando apareció la tecnología Y los formalistas rusos Ahí se están en la cabeza Teorican sobre qué hacer Con esta tecnología Esto está en mi tesis Esto es de libro Esa secuencia Es de libro Literalmente De Es verdad Yo la leí Está en mi tesis Está en mi tesis Yo la vuelvo a leer Pero está en mi tesis Y la mente de Tomás Crum No haya vuelto ahora Porque pudiéramos hablar De este tema Que él también lo Aunque son muy diferentes La tesis tuya Para ir la de él Pero que Enfocan Esto ¿Quién del cual no hablamos? ¿Por qué? Porque en el cine comercial Y es una De la ventaja que tiene La película Fred Que no hace eso El sonido es simplemente Un acompañamiento Se explota la música Ya Se explota la música Y el sonido está ahí Porque hay que oírlo O te ponen El típico plano de la ciudad Te ponen la bocina De los Taz de Nueva York Te ponen unos pajaritos Afuera de la casa Y te ponen Y la voz Y ni siquiera te ponen Un runto O sea Te ponen el runto Para que tú sepas Que no hay problema De macheo Pero después de ahí Te ponen un runto Uno El mismo Entonces te ponen Los mismos carros Los mismos pajaritos Los mismos pajaritos Y la música explota La música explota Y el pajarito El pajarito suena Que lo buscaron en internet En el YouTube Esto es sin copyright Ajá No es que Es un pajarito clásico El pajarito Del papá Del sonidista El papá Del que hacía los folios Sí, sí Eso como Grabó el pajarito Y ese pajarito Se quedaba ahí Como el grito En el archivo El pajarito Por el pajarito Exacto Por el pajarito El grito de Willard Exacto ¿Cómo se llama el grito Este? Es súper famoso Que es el de la muerte Ese Ajá El grito de Tarzán Que estaba grabado Y ese salió En lo Universal Que creo que empezaban hoy Las películas de Universal Que en YouTube Esa es la que yo quería que vieran Una de esas Pero bueno Las películas de Universal Salen hoy en YouTube ¿Cómo se? De las clásicas Las clásicas de monstruos Drácula Amia Frankenstein Miren ¿Ustedes recuerdan Lo que pasó Cuando íbamos a ver King Kong? Que King Kong no funcionó Es eso mismo Que estoy pensando Exactamente Es eso mismo Que estoy pensando Que siempre pasaba La computadora Se creció así Dijo No vas a ver King Kong ¿Qué vimos? Eso pasó una vez Con el cineclub de nosotros Pero no me acuerdo Lo que fue Lo que íbamos a ver Nosotros nos pasó Con el cineclub de nosotros No, yo no hice No Ah bueno Tal vez yo le pasó Con King Kong Que se crasheó Exacto Yo me recuerdo Yo vi a Maltese Falcon Sin problema Pero terminamos viendo Otra cosa Que estaba en esa misma computadora Estábamos como ¿Qué vamos a hacer ahora? Nada Pongo otra vaina Otra cosa Incluso No recuerdo Que vimos Después King Kong del 33 No hombre Drácula del 31 Sí hombre No Ya vimos Ah ya vimos Nosferatu Nosferatu Pero nosferatu funciona Nosferatu funciona Ah Ustedes vieron La nosferatu de Herzog De Herzog Ah Tiene que ser como Fred Que aman al cine Sí Si nosotros vimos La nosferatu de Bueno La clásica Bueno Estamos hablando del sonido Y no Cambiamos el tema Y está esto Como este señor Y su equipo Por supuesto Una gran película Un gran equipo Grandísimo Oh Los créditos duran 15 minutos Eso es Que en sonido Hay como muchos Cinco gente No No creo Yo no te voy a leerlo Pero Yo lo doy Los músicos son más Son más No obviamente Siempre son más Porque Para grabar la música Ya hay más gente Que en el equipo Sonido No se me olvida Que el mundo suena A todos A todo el mundo La fotografía De esta película No Pero es que la fotografía De esta película Es excepcional Y las otras Esta película Ellos la hicieron Para eso O sea Para mí Esta es la mejor La fotografía Que yo he visto En Hollywood No te puedo decir La historia del cine Pero en Hollywood Hecha en Hollywood No Es que ellos hicieron La película para eso Tenían todo el dinero Y hicieron Vamos a fotografiar Sí Sí Dile a Dickens Que haga lo que él quiera Vamos a hacer fotografía Que llame a Harry Light Y que Todo el mundo De Harry Light Va a iluminar Quien es esta película Hay muchas luces Hay Está muy bien ¿Cuántas veces Tú quieras en tu película? Sí Todas Todas Sí Sí ¿Cuántas veces Tú quieres? Sí Todas ¿Cuántas veces Quieres? Sí Sí Definitivamente Porque es una poca película En la que todo lo que El fotógrafo pidió Se lo dieron Todo Había cuarto pues Yo me imagino Que él se debe haber sentido bien Porque no pasa mucho No No debe pasar nunca Que tú pides todo Es que no debe pasar Que es diferente No Es que No, no Seguro nunca pasa Eso es Roger Dickens Que ya es Roger Dickens Pero volvemos a lo mismo Seguro en 1917 No le dieron todo lo que él pidió Que va después de esto Yo creo que en 1917 sí Yo creo que en 1917 sí Porque en 1917 también tiene O sea, unas cuantas escenas en 1917 Sí, el Roger Dickens Tiene toda la razón Sí, sí Un tipo lo Le dieron su life Porque tú dices Cosa exagerada En 1917 Hay una cuanta escena en 1917 Que tú dices Bueno No es fácil de hacer No Aquí en 2024 En 2049 En 2049 En 2049 En 2049 Lo quiero adelantar mucho A mí me gustó el cameo Del árbol de Mad Max En Blade Runner Sí El árbol El árbol de Mad Max El árbol de Mad Max Igualito No No el árbol No el árbol de la vida No el árbol de Mad Max El árbol de Mad Max Que Mad Max muere Y en esta película Lo reviven, loco Ah, wow Sí, pero Está seco de todas formas Me faltó Me faltó asumir eso Perdón Pero ahí está seco Por ahí una florcita Sí Está reviviendo Sí Está reviviendo La tierra Si la dejara Porque quizás La tierra siempre se sale El problema es que seguimos en ella Si la dejara Si la dejara Si la dejara Con unos huesos enterrados abajo Se lo le hicieron Ah, pero es que los huesos Son el gran secreto Es que los huesos son Son abonos Pero como el árbol Los huesos reviven Sí, porque El árbol de la muerte No el árbol de la vida No, exacto El árbol de la muerte Claramente Sí, sí, sí Pero lo que estoy diciendo O sea, los huesos Estaban en su puerta Que nadie nunca lo encontrara Y la película eventualmente Se encontró con su tema Lo revivió Sí, pero Eso es un problema del guión Porque como tú escondes Algo En el sitio Más Más Novedoso O sea Debajo de un árbol Cuando Sí, el único árbol Nadie ha visto un árbol Claramente Entonces todo el mundo Que ve un árbol Se le va a acercar Quiere literalmente Lo que él hace Él ve un árbol Y se le hace Y dice Oh, no Realmente Incluso como Chocante Cuando tú ves el árbol Y la tipa dice Como que yo nunca he visto un árbol Y después tu reacciones Dice ¿Verdad? Yo nunca he visto un árbol En Blade Runner En alguna Blade Runner No No hay árbol Pero hay mucha lluvia Y el vendedor le dice Ay, tiene madera Eres rico Eres rico Sí, sí Que este vendedor Es mucho como el creador De la serpiente De la primera Otro cameo Del panito de Captain Philly Yo pensé que estaba muerto Sí, sí Look at me I am the engineer now Claro Bye, bye Me voy Bye, bye ¿Quién se va a mandar? Bye Bye ¿Y el hermano de Arturo? Anda para el diálogo Bueno, dale saludos María, diablo Qué mala María se fue allá María es una mujer clásica Qué clásica esa mujer Arturo, tu hermano Dime ¿Qué es lo que le pasa? Anda, el diálogo Nada, él es así Mándale saludos Mándale saludos Pero internálogo Un psicólogo Sí, él es así Él lleva ¿Cuánto lleva en esos meses? Él lleva más de 40 minutos Él va a pasar Hasta que ahora lo salude ¿Cuánto lleva dando vueltas? 17 años No, pero qué así La vida Ah, esa es la vida La vuelta Ah Tú sabes que me parece muy interesante Hablando de la fotografía Los colores De 1984 En la fábrica No, a mí Es de 1984 En la fábrica Y en el orfanato Exacto En la fábrica no, perdón En el orfanato Bueno, sí En la fábrica también En la fábrica Slash o el orfanato Es una zona franca Es una zona franca Claramente La zona franca Que no paga en Puerto De que De que coño Tengo que tirar En una fábrica Yo habría hecho una Ah, pero yo hice una película La idea fue de Denise Denise fue que se la planteó Muy alórica Alórica ¿Qué será eso? Alórica Un call center Casi lo mismo Ajá Pero incluso fíjate Que como No solamente Son los colores Del orfanato Slash fábrica Es como El color De De todos los Sufridos Digamos Porque cuando Cuando él encuentra Esta revolución De réplicas En el sótano Que los encuentran Son a este mismo color Este Ejército zapatista Que es donde está La tuerca Donde está Odín Esa es la misma Si no Prueba de acá Más de San Miguel Esa es el ejército zapatista Igualito Que tú probablemente No sabes lo que es No, eso no lo sabes Pero son exactamente Los mismos colores O sea, me parece muy interesante Este contraste Entre estos grandes colores De este universo Y al mismo tiempo Estos grandes Y al mismo tiempo